No de la Supersónica, pero canciones sacadas por la Supersónica por ahí ¿Para qué me haces llorar? Que no ven como te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ven que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no te sufría Hoy me voy a emborrachar pa' no saber de ti Que sepan todo lo que hoy tomé y que hoy me emborranche por ti Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar pa' no saber de ti Que sepan todo lo que hoy tomé y que hoy me emborranche por ti Saludos almero, Alfredo y Morataya Mira nomás El sabor de la supersónica Raíces Campirana Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo en que yo te lo propuse No estaría estoy sufriendo ni llorando Fue aquel humilde amor que yo te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Y ahora soy yo Que viví feliz Por el mejor lugar Cuando te perdí Después después yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste te dejaron Sin, sin dinero Sin, sin, sin nada Cara y sin, sin dinero Cara y sin, sin nada Y ahora soy yo Que viví feliz Por el mejor lugar Cuando te perdí Después después yo te olvidé Y te perdoné Hoy no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Todo por casarte con un rincón Ahora sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Cara y lo has comprendido Cara y lo has comprendido Y ahora soy yo Amiga pues aquí Le voy a complacer Pues una de mis canciones Aquí Aunque media chapuraditas Pero aquí están Bueno Bueno Ahorita va a entrar en calentamiento Ahorita está entrando en calentamiento ¿Por qué te has enojado? Mi vida Mi cielo Mi papayito Porque le a tu caricia No siento ya tu calor Si acaso tienes celo Mi papito Papito Guapito mío Si yo soy tu muñeca Y tú eres mi adoración Pero Ay No sé lo que me pasa Me voy a desmayar Mírame, quédame, bésame, abrázame Que solo entre tus brazos Quisiera siempre estar Pero Ay No sé lo que me pasa Me voy a desmayar Mírame, quédame, bésame, abrázame Que solo entre tus brazos Quisiera siempre estar Ay Pa' mí Cosa Con la Supersónica Ay Ábreme tu boquita chiquita Bonita Con tu trompita Que diga que me quieres Es mío tu corazón Si acaso tienes celo Mi papi Papito Papito mío Si yo soy tu muñeca Y tú eres mi adoración Pero Ay No sé lo que me pasa Me voy a desmayar Mírame, quédame, bésame, abrázame Que solo entre tus brazos Quisiera siempre estar Llegó La cumbia Sabadera No quiero verte llorando Cuando yo bailé Cuando yo bailé Mi cumbia No quiero verte llorando A la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilame, cuña, cuña Báilala Báilame, cuña, cuña Gonzala Báilame, cuña, cuña Báilala Báilame, cuña, cuña Gonzala No quiero verte llorando A la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando A la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilame, cuña, cuña Báilala Báilame, cuña, cuña Gonzala Báilame, cuña, cuña Báilala Báilame, cuña, cuña Gonzala Báilame, cuña Báilame, cuña Báilame, cuña Báilame, cuña Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo merengue, también el sol Bailo mi cumbia, cumbia caliente, bailo la cumbia que yo canto yo La baila toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo merengue, también el sol Bailo la cumbia, cumbia caliente, es la cumbia que yo canto yo Y pues a toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Y bueno, esta cancioncita, pues, es dedicada para mi amiga Nelsi Que sigue cumpliendo muchos años más Y son mis mejores